Los artículos escolares para el regreso a clases están disponibles en el mercado Israel Evites. Los comerciantes mantienen ofertas y descuentos especiales para los padres que deben preparar a más de un hijo para el retorno a las aulas de clases. Entre cuadernos, lápices de grafito, lápices de colores, lapiceros, todo lo que el estudiante necesite para el inicio de clase. ¿Cómo están los precios de docena por cuaderno? Los más económicos hasta los más grandes. El más económico que le ofrecemos por el momento en cocidos le sale a 50 por unidad a 48 por docena. De ahí tenemos el que le sigue a 65 por unidad a 60 por docena. Tiene el que le sale a 95 por unidad a 90 por docena. Y el que está un poco más subidito de precios, por decirlo así, le sale a 125 cada uno, le sale a 120 por docena. En este mercado tienen buenos precios en pantalones, camisas y atuendos que utilizan los estudiantes para las prácticas deportivas. La esquina de la bendición es uno de esos tramos que tiene surtido de ropa escolar. Primeramente lo de preescolar, lo que entra a preescolar, tenemos el pantalón de colegio a 240, el Sincatec. Tenemos la Bondi que está a 160. Tenemos también ya para segundo, tercer grado, cuarto grado. Van variando los precios. Estamos viendo también el pantalón 250, 280, ya para adultos, sexto grado, secundaria está a 290. ¿Para mí, a la falda? Las faldas de colegio están a 180, hasta varía hasta en 250. ¿Qué forma es deportivo? Los buzos deportivos, estamos hablando que lo tenemos prácticamente, varían las tallas, donde varían también el precio, por lo menos tallas pequeñas, del talla 4 al 8 al 10, te cuestan 180. El tramo calzado Bruno y Julián tiene variedad en calzado nacional e importado. De 300 cordobas hasta 690 tal vez. Las mochilas hay de todo precio también, tiene 360, hasta la Toto que vale 680, 720, dependiendo del producto y de la marca, claro. Abrimos todos los días a las 7 de la mañana, igual en feria, vamos a estar aquí en la tienda y afuera en lo que es la feria, ubicados, ofreciendo mejores precios. En el callejón que sigue el puente de los cambistas, ahí va a estar la feria y estamos, todos los negocios estamos ubicados ahí ese día y aquí también. Los comerciantes invitan a las familias a visitar la feria escolar que se desarrollará desde este viernes y todo el fin de semana en el mercado Israel Levites, en la que se comercializará todos los productos de la temporada escolar. Dariela Falcón, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.